Realmente existe, lamentablemente, mucho abuso a menores. Más de lo que nosotros pensamos, de repente, ¿qué es lo que tiene que hacer un padre, por ejemplo? Acercarse a un especialista, hacer alguna terapia, si no tiene acceso a eso, existen redes de apoyo para gente que tiene menos recursos. ¿Qué decir la madre en el momento exacto de que tu hija te dice una frase así? Indagar, indagar en cómo lo sabe, indagar de qué fuente viene. No alterarse. Así es que, claramente, porque podríamos al tiro connotar cualquier cosa relacionada con lo sexual a algo negativo, angustioso o que genere miedo. Entonces, por eso que hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas. Pero, claro, indagar y ver de dónde viene. Puede haber sido visto en una película. También estamos en un sistema donde se ha sobrevalorado tanto y hablado tanto del abuso que hacemos que los niños crezcan con un miedo espantoso. O sea, esa con mamá, obsesivas, que le dicen a la niñita, tú no puedes dejar que absolutamente nadie te toque ni te mire de otra forma. Entonces, o sea, ¿de qué manera esa niñita está creando su sexualidad a largo plazo? También es muy fuerte. Es que esa es la pregunta. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo? En el fondo, ese es el mensaje que hay que darle, creo yo, porque producto de ese sexo irresponsable, etcétera, pueden ocurrir enfermedades de transmisión sexual, puede quedar embarazada, etcétera. Entonces, ¿cómo enviarle ese mensaje sin asustarla, sin traumarla, sin cuartar su libertad sexual, pero que en el fondo le llegue el mensaje? O sea, yo creo que explicándole, explicando más o menos y informándose uno también de cuáles son las etapas del desarrollo de cada niño y cuáles son las cosas que deberían ser, tratando de adelantar un poco, porque hoy se ha adelantado todo lo que es educación en cuanto a que los niños están mucho más avanzados por las redes sociales, por ejemplo. Por supuesto, claro. Pero no, en el fondo explicarles, o sea, efectivamente, no sé, para el cuidado de los niños, o sea, la mamá es la que te puede cuidar, te puede limpiar, qué sé yo, estas partes son íntimas, siempre van a ser tuyas, a largo plazo habrá alguna persona con la que tú quieras compartir esto, pero... Exacto, porque la otra vez hablamos justamente con Cecilia sobre eso. Cecilia Purcell, nuestra psicóloga. Hablábamos de que había que decirle al niño, ten cuidado, nadie te tiene que tocar, yo creo que tiene que ver con el tono como uno lo dice, con la carga como uno lo dice. Y también la situación en que se dice, porque es lo mismo, por ejemplo, que en la masturbación de los niños, que es tan común que todos los niños se masturban. Entonces, llegar y ver al niño ahí y gritarle, decirle, ¿qué estás haciendo? Saca la mano, ¿cómo se te ocurre? Cochino, no sé qué. Porque, o sea, probablemente a largo plazo va a tener alguna consecuencia. Por supuesto. Oye, yo, ¿tú te imaginas una mamá entregándole de repente preservativos a su hija? Claro, de repente con la intención de decirle, oye, cuídate, protégete, y que la hija lo entienda como una licencia para el libertinaje. Señora, en la casa, atención con esta respuesta. ¿Qué nos dice Nerea? No, o sea, primero, yo creo que si es que el primer approach, por así decirlo, con tu hija, para educar sexualmente, pasarle una caja de preservativos, estamos pésimos. Mal, ya. O sea, pésimo, porque es como pasarle un parche curita antes de curar la herida. No. No. O sea, primera educación, dices tú. Primera educación, de todas maneras. Información. Información, saber en qué está pasando su hija, qué le está pasando, si es que ha iniciado o no ha iniciado las relaciones sexuales, o si no le quiere contar, preguntarle si es que necesita el apoyo, que existe tal, tal, tal método anticonceptivo. Sí. Pero, y cuando eso todo ya está, si es que quiere decidir hacerlo, bien. Pero eso también depende un poco de la confianza y de la relación íntima que haya entre madre e hija. De la personalidad. Sí, de la personalidad, del carácter. Si hay una mamá que te pregunta, bueno, no sé si en estos tiempos, pero en nuestros tiempos, y los tiempos pasados, los tiempos de la señora, de la dueña de casa que nos está viendo, por ejemplo, era impensado que la madre te preguntara, oye hija, sentémonos. Oye, cuenta. Cuenta. ¿Te han agarrado, te han toqueteado? No, era como... Y si te lo preguntas, no lo respondes ni de casualidad. No, y era víctima hasta el matrimonio, o sea, no... Bueno, pero es el trabajo que hay que hacer, o sea, a mí mi mamá tampoco me preguntó nunca, y el tema también fue un poco tabú. Y aquí está ahí. Ah, aquí está ahí. Pero, pero, y cuesta, yo la voy a poner tú con mi hermana, yo no tengo guaguas, pero, pero también me costó mucho, pero en el fondo la pregunta es un poco, o sea, si es que conoce de métodos, si es que sabe lo que está haciendo, si es que necesita alguna información, o que se la lleven al ginecólogo, o qué sé yo. Oye, teniendo la información clara que han habido campañas medias coartadas, pero han habido campañas de condón y de preservativo, perdón, no sé si cometió en el sabro. ¿Qué pasa si está Pepita y Pepito en una situación, dos cabrojones, el fragor de la lucha, no sé qué, amándose, y de repente, en la mejor, en la mejor, se tienen que acordar el condón, en ese momento, el preservativo, etcétera. ¿Cómo, cómo, de una manera sensual, porque obviamente, como dice el chileno profundo, que, como que se corta la inspiración, ¿cómo se hace para poder retomar esta relación? Incorporarlo. Es decir, espérate, vuelvo al tiro, ¿ah? Voy a buscar, o lo dejo cerca, y incorporo al momento erótico, sexual, sin cortar. Ese trabajo es trabajo de pareja. Por ejemplo, el fin de semana estuve en el congreso que les conté en Buenos Aires. ¡Bien! ¡Ay, eso es lo sábado! Estuvo bueno. Y estaban pasando, bueno, a propósito, para integrar el tema, de la difunción eréctil. Estaban hablando de la difunción eréctil y las personas que tienen que tomar sildenafil todos los días como mantenimiento. O sea, un tipo de viagra, pero una dosis baja. Entonces decían, como, ¿cómo hacemos para que el integrar esta pastilla no mate las pasiones dentro de la relación de pareja? ¿Cierto? Pues se va a matar todo. Entonces, hablaban de erotizar la pastilla dentro de la relación. Pero es distinto porque la pastilla te la tomas un tiempo antes. Claro, pero hay ciertas pastillas que son... De efecto inmediato. Claro, de efecto o muy poco tiempo. Entonces, también es como erotizar la pastilla. Entonces, es un poco eso. Es ver de qué forma se podría erotizar el incluir el uso del preservativo. Mientras más jóvenes, mientras desde el comienzo de las relaciones sexuales se habitúe el uso del preservativo, probablemente no va a ser tan disruptivo incluirlo luego. O sea, si es que nosotros iniciamos la vida sexual, o sea, a los 17 años y a los 20 se te ocurre integrar el preservativo, obviamente que va a ser difícil porque se pierde sensibilidad, porque te corta un poco la... Además estás apurado. La inspiración. De repente sería bien erótico que la mujer, digamos, con responsabilidad, dijera, mira lo que tengo. Y ahí como que se genera como otra dinámica. Claro, además que... No la típica dinámica. Ahí está lo que dice Nerea. Si ambos se hicieran cargo del asunto y él por su lado tiene su preservativo y ella también es como que el que lo tenga más a mano de repente. O una vez él toma la iniciativa y lo toma de su billetera o ella lo toma de su cartera. O el que desenfunde primero. O el que desenfunde primero. Eso. Y sacan el primero. Bueno, y hay formas de ponerlo. O sea, en Estados Unidos te hacen curso de poner el preservativo con la boca, por ejemplo. Bueno, en internet puede salir. Bueno, nos vamos a andar nosotros promoviendo. Pero, 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 para la información, por ejemplo, de la campaña que hicimos, la de salud es mucho más que belleza y cuidado mucho más que verse bien. En mi página web, www.mujeri.cl, hay información de todo eso. Y se va a ir actualizando la forma en cómo ponerse el preservativo, de qué manera erotizar el ponerse un condón y todo eso. Oye, datos, números y datos para la gente, digamos, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Yo tengo un dato que encontré general que dice, se calcula que en el mundo se producen cerca de 340 millones de nuevos casos de sífilis, gonorrea, clamida y tricomonas. ¡Ah, puchisó! Mira, estamos encontrando también otros datos importantes según la Sexta Encuesta Nacional de la Juventud del 2010. Por ejemplo, los adolescentes chilenos inician su vida sexual a los 16.7 años. Quiere decir que de repente desde los, entre los 14 y los 18, con un promedio de 16. Bueno, dicen los adolescentes chilenos, seguramente. Está diferenciado, los hombres tienen una diferencia de dos años con las mujeres. Claro, pero de eso, apenas el 51.4%, o sea, la mitad de los jóvenes declaran haber utilizado el condón o el preservativo como método anticonceptivo, al menos en su primera relación sexual. O sea, estamos hablando de altos grados de, no hay responsabilidad, pero desconocimiento. Al final no utilizan el método anticonceptivo. Oye...